India Warriors Ya, claro, si se escucha el chico, ya va súper bien Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!